¡Mi hija! ¡Maestro! 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 ¡Pero qué legato! ¡No puedo creer! ¿Pero dónde se va al civil con esa tinta? ¡Al civil sí! ¡Para casarme con vos! ¡Pero pares! ¡Pare! ¿Qué haces? ¡Pero papá! ¡No sos hermano santa! ¡Vos no sos hermano santa! ¡Y este es Adriana Brocci! ¡Pero soy un hombre que tiene sentimientos! ¿Qué sentimientos? ¡Adriana Brocci, che! ¡Adriana Brocci! Yo no soy el padre, soy Javier Portales. ¡Terminemos! Encantado, es mucho gusto. Ahí tenéis contrato. Sí, ahí va a firmar el señor. Vení, Adriana, ¿no te conté cuando yo era chico lo que...? No, nunca me contaste nada. No, no, terminemos, sí. Nunca charlamos. No hagamos más papelones, está el Soberano mirándonos. ¿Quién es el Soberano? El Público. No me digas que vino Juan Carlos. El Público nos está mirando. El Público es un amigo, el Público. Bueno, sí. No se llaman Soberano. Soberano son los que tienen reyes y acá no hay reyes. ¡Excepto los grandes deportistas como lo han sido Fangio, Monzón, Gardel! ¿Gardel qué deporte practicaba la verdad? La voz de oro, papá. Sí, pero el deporte... Ese también ha sido rey. Tantos otros, el deporte, el deporte de los reyes practicaba. También, ¿y cuántos, cuántos, cuántos reyes hemos tenido en el país? Bueno, oíme, hoy no trabajamos, así que vení, sentate acá un ratito con nosotros. Sí, sentate acá a mi rodilla, vení. No, 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 vení, que yo se hace muy bien en el Chirolita, el Chirolita lo hace bien él. ¡Gardel, vení! ¡Gardel, vení! Yo me siento con el maestro. Ahí está. ¿Con qué maestro? Este no es el maestro. ¡Qué alcagutaza! ¡Para mí sí! Soy una persona mayor. Señor director, cuando quiera. Pará con el Che Silvia, ¿qué? Estoy harta, ¿eh? ¿Qué te pasa? A la calle, por todos lados, todo el mundo, Che Silvia, Che Silvia, ¿qué es esto? Pero vos sabés los problemas que tengo en casa, ni el perro me habla a mí. Pues mirá, mirá, y los problemas que tengo yo. ¿Qué haces, papi? Todavía no, si no empecé a hablar, todavía no me saqué la ropa. No, papi, no, papi, no, no me digas papi. ¿Por qué, papi? Pues yo soy Javier Portales en este momento, perdóname, soy Silvia Pérez. ¿Qué te pasa? Está vestida, no la ves vestida. No va el sketch. ¿Cómo que no va? Bueno, yo... ¿Qué pasó? No se los voy a explicar yo, se los va a explicar Alberto. ¿Alberto Pérez? ¿Qué Pérez? ¿Alberto Olme... por favor, Alberto, ¿podés venir? ¿Qué tal, señor Olmedo? El cago este. ¿Qué haces? ¿Por qué la tenés que besar? Si él te saluda, te dijo, ¿qué haces Alberto? ¿Qué tal, Alberto? ¿Qué es eso? ¿Quién querés que te bese a vos también? No, 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 a mí no, a mí no me tenés que besar. Estamos acá para dar explicaciones y yo para andar a los besos. ¿Está claro? Está bien, es por eso explicar y dejar el todo de eso. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Todo lo que se va a hacer. No le hables así al amigo de Vilardo. ¿Al amigo de Vilardo? ¿Qué tiene que ver que sea amigo de Vilardo? Y bueno, pero es el amigo de Vilardo. Y habla del flaco y qué pasa. Es el amigo de Vilardo y de otra gente. Ah, del ciclista también. Ah, del ciclista también. Es amigo, es amigo. Oye, me pasa lo siguiente. ¿Qué pasó? Huguito, Sofobich, dormido, no escribió el libreto. El último libreto no lo pudo escribir. ¿Cómo? ¿Qué tomó que le cayó mal? Alguna cosa familiar. Sí, o algún disgusto. ¿Qué puso? ¿Qué haces acá? ¿Tenés que entró después que yo? ¿Qué haces acá? ¿Qué haces vos? No grites. ¿Qué haces vos? El director. Claro, el director. A ver si todo controla. ¿Por qué? No entró después que yo, él... ¿Qué baranda? ¿Por qué no querés qué? ¿Querés poner todo esto? ¿Por qué me sacaron el libro? Estábamos, que no dejás, este libro no va nada. ¿Dónde estábamos? No va nada, Hugo no escribió, no escribió nada. ¿Quién nunca escribió nada? ¿Qué problema es? ¿Por qué? ¿Qué botón? ¿Qué botón? ¿El botón es el problema? ¿Y esto es lo que te pierde? ¿Dónde estabas vos? ¿Dónde estabas? En el bar estaba. Yo tengo ganas de cerveza y vos estabas en el bar. Él estudia en el bar. ¿Tamando un yogur no estaba? ¿Por esta zona lo venden yogur? No, no le digas la presión. ¿Qué hacemos? ¿Se puede saber qué hacer? No, no, pero... ¡Todo bueno para echarme! Nada. Vamos a ver un pedazo de té de lo mejor que hicimos en el año. Es posible que veamos la primer parte. ¿Por qué no lo debemos sacar? Vamos, muchachos, vamos. Vamos, vamos. Ahí hay un televisor grande. No, yo le voy a explicar una cosa a Silvia. ¿Solo? Sí, vamos. ¿Qué estás haciendo acá? ¿Tiene que te ayude? No, no, le explico yo. Vení, ayúdame, vení, vení. Nunca te a mí me va de nada. Estamos en té, compadre. Es medio gilum. Vení, siéntate, vamos a ver el té, vos y yo. Te digo papi. ¿Sabés qué pasa? A mí no me digas papi, a mí decís me negro. ¿Negro? Oíme, ¿sabés qué? ¡Viejo! ¿Te vas a quedar mucho tiempo con la señorita secretaria del señor gerente? ¿A cuentas? Esta no pierde el tiempo, ni el tipo jamás, ¿eh? Parate. No pasa nada. Vení acá. ¿Qué pasó? Sacate, no va esto, no va, sacate la panza. Bueno, sí, la verdad que pasa bastante calor con eso. Bueno, no lo vamos a hacer el skate porque Huguito no pudo escribirlo. Se quedó dormido, algo le pasó. Pero vamos a ver un té que pasamos hace mucho tiempo, que fue uno de los mejores, para nuestro gusto. Y lo vamos a ver junto con la gente. Es tu mejor pose, escondela. Sacate todo. No bancas malas, pelucas, pero por eso te cortaste acá que te agarraron los piojos. Mirá cómo hace pelar. No sabés que hay un líquido que se pone para matar el bicharraje ahí. Bueno, está bien, me quedo con los dos. Quédate, quédate con nosotros que vamos a ver qué manda. Señor director, cuando quiera. Veamos ese hermoso pedazo de té cuando entraba el gordo. ¿Qué traje? Si este es un color normal. No, 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 no. Usted me recuerda, se ve que ha viajado tanto usted, señor. ¿Por qué? Me recuerda mucho a Demir Rousseau. ¿A Demir Rousseau? ¿Qué tengo? Ah, por lo gordo, dice usted. No, no, qué gordo. Usted tiene la figura ideal, lo que gustan las mujeres. Ancho de espaldas, alto. Y además me imagino que la usará también. ¿Qué? Ah, no sé, no, esto debe haber quedado de alguna empleada que ha traído, porque esto yo no, ¿cómo me voy a poner? ¿Se piensa que si yo me hiciera un entretejido, se notaría? ¿Qué se va a notar? A usted no se le puede notar nada, ¿no? Porque lo disimula con los ojos. Miran y nadie le va a mirar. Bueno, Pérez, yo sé que usted trata de distraerme de mi problema, pero tengo tantos problemas. Un favor, quiero pedirle. Sí, Pérez, pero lo de los collares era por lo que tenía. No vale pensar que... De todas maneras, señor, lo que usted haga en su vida y además a usted todo le queda bien. El collar, la peluca, lo que quiera. Con un chate, es lo mismo. A usted le queda todo bien. ¡Gracias!